Muy bien, hola, hola, muy buenos días, como dijo el gordito, yo estaba poniendo a punto ciertas cositas, pero ya me encuentro aquí exactamente 9 y 34 de la mañana, nosotros encontramos la energía y que le parece mi gordito lo de las cirugías. A ver, yo creo que, siempre lo he dicho, creo que para toparse la cara hay que pensarlo ya mil veces, porque ahí es donde está el rostro, la personalidad de uno, ¿no? Y desde luego, ¿con quién me casé? Dios mío, esta mujer era mi mujer. ¿Recuerdan que hubo una persona, se acuerdan que hubo una persona que le siguió un juicio a la esposa? En Japón o en China. Sí, 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 porque supuestamente los hijos le salieron feos y la mujer se había operado tanto que no sabía que antes era diferente. Miren, miren, creo que mucho le meten. Sí, ya hay mucho, o sea, es cierto, a las mujeres, a la gran mayoría nos coge fuerte una ruguita y ya nos empezamos a ver y sí, o sea, es verdad, nos pasa a todas, pero creo que sí tiene que tener un límite y tiene que llegar un momento, ahí no lo podemos reconocer. O sea, para mí, nunca en la vida ella sería Mick Ryan. La hermosa mujer, la novia del mundo, porque ella era la reina de las películas de la comedia romántica en los años 90, convertirse en eso. Donatella Versace es algo brutal. Es brutal, es brutal, o sea, ahí es preferible las arrugas, la vejez, el paso de los años, a ya tener esa transformación que en realidad, no quiero ser grosera, pero termina siendo como un monstruo, mi querido gordito, ya se ve demasiado feo. Sí, mi cari, cuando se abusa un poco de los rellenos realmente es complicado, ¿no? Hay ajustes, retoques que quedan bien porque no pierde la esencia la persona, pero indudablemente, indudablemente, y yo creo que ya cuando te cambia el rostro, cuando te cambia toda la fisonomía es complicado. Yo siempre cito el caso de la famosa estrella de Dirty Dancing, de esa famosa película de los 80, Jennifer Grey, que se operó la nariz, tenía una nariz aguileña, pero era ella. Total. Y cambio ya nadie le reconoció ni más, consiguió trabajo la pobre. Total, mi querido gordito, yo creo que hay cosas, por ejemplo, yo creo que no tengo una nariz perfecta, tengo una nariz un poco ancha y tengo una lomita aquí, pero son detalles que tampoco, o sea, creo que tampoco tenemos que buscar tanto la perfección. Hay ciertas, por ejemplo, mi nariz creo que va de acuerdo con mi cara, hay muchas narices que son un poquito aguileñas, que van de acuerdo con la cara de la persona. Y así la queremos y así nos gusta, Cari, en mi caso tendrían que licuarme y volverme a hacer, hermana, pero no, uno tiene que ser seguro con lo que uno es. Sí, mi Gordi, hay ciertas cositas que nos pueden ayudar para vernos y sentirnos mejor, pero ya llegar a ese exceso de no querer obviamente envejecer, de cada vez que hay alguna arruguita, querer estirarte, ya terminamos más o menos así. Así. Muy bien, mi Cari, listo. Está para todos ustedes. ¡Miren quién llegó, señoras! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esto es un día que no! ¡Por favor! ¡No! ¡Miren! ¡Cumplió la promesa! ¡Bravo! ¡Lo tenemos! ¡Más adelante! ¡Mira! ¡Miren! ¡Miren por Dios! ¡Se fue! ¡No nos dejen! ¡Se nos fue! ¡Más adelante entérese! ¡Si Robertito se comió toda la hamburguesa! ¡Pudo con la hamburguesa o no pudo con la hamburguesa, señores! ¡En todo caso cumplió y estaba aquí! ¡Esa es la manera! ¡No se vayan! ¡Bienvenido, querido amigo! ¡Pausa! ¡Regresamos con mucho más! ¡Ya le vamos a hacer probar algo aquí! ¡Ya venimos! ¡Bienvenido! 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 ¡Se venga! ¡Señora y señores, lo prometido es deuda! ¡El señor Roberto Álvarez Vandenberg está junto a nosotros! ¡Directamente desde el mejor y el primer oficiero de la comunidad! ¡Kalcos! a nuestros amigos queridos Luis y Luis Lucho y Luis ¿Qué es eso? Las burracas pananchinas Tocayos mi querido Robert ¡Qué maravilloso! Y nos traen lo mejor, sí o no, cuéntenos mi querido Luis, ¿qué tenemos para hoy? Ahora vamos a preparar una costilla de un corte muy suave, el baby bag acompañado de unas papas fritas una ensalada de col y unos aros de cebolla especialidad de la casa aparte tenemos aquí unos postres y la super hamburguesa ¿Se apunta Robertito? Me apunto, yo la hamburguesa ya está, reservada, puse el letrero ahí, no tocar propiedad exclusiva de RAP Sí señor, hoy está Ruta 66 junto a nosotros y los ingredientes entonces para esta preparación son La costilla, son 380 gramos de costilla y los 200 Solo una costilla le van a dar a Robert No, 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 negra, la hamburguesa es, no me rascocos Las papas fritas Acá tenemos para armar la ensalada de col Ajá Y los aritos de cebolla con la harina y el batido Y el batido Este batido mágico señoras y señores Esto es lo que vamos a estar viendo hoy día Las especialidades de la casa están aquí, ¿no? Las de las más vendidas La hamburguesa, las alitas, las costillas Claro que sí, falta el filé miñón que también ya preparamos en televisión Es una máquina Y tenemos también el lomo fino Y bueno, las hamburguesas Gran variedad mexicana, italiana La superamericana que tiene 380 gramos de carne ¿Esta cuál es? Esta es la americana Con tocina Sí, con tocina y arroz La suya Es la tuya No te preocupes Todo va a salir bien Señoras y señores Más adelante la preparación Detalle a detalle De las costillas que Ivaco me dio Las hamburguesas de Robert Las alitas son de la Kari Y queridos compañeros Cuánto lo siento No hay nada para hacer Lástima por ustedes No hay nada hoy día Qué pena con ustedes mi Kari Lo sentimos por todos Pero ya los platos están timbrados Robert timbró esa hamburguesa Yo me comeré las alitas Mi gordito la costilla Así que lo siento el reto Robert Te vas a tener que quedar Hasta el final del programa Eso sí te digo Para comerte la hamburguesa ¿No? Ay Robert Te estoy hablando Estoy acá al base Que me llamó Lali Ah Aliso Le digo ven pa' acá Ven pa' acá Leni está sabrosa Ven pa' acá Que también te invitamos a comer No hay hamburguesa Dije Pero La hamburguesa No la voy a compartir No Abrazo No importa No importa En la comida no se comparte Es como el amor Solo en la comida no se comparte Solo en la comida Solo en la comida Solo en la comida Sí Ah ya Solo en la comida ¿Cómo prevenir la tiroiditis de forma natural? La tiroides es un órgano que forma parte del sistema endocrino Los órganos endocrinos son glándulas que están distribuidas por distintas partes del cuerpo Y fabrican diferentes hormonas Estas hormonas son mensajeros que viajan por la sangre y llegan a los tejidos donde regulan múltiples funciones Podríamos decir que la glándula tiroides es una fábrica de hormonas Mensajeros que viajan por la sangre y les dicen a los otros órganos que tienen que comportarse ¿Qué debemos hacer? 1. Cuidar el intestino Toda patología autoinmune se gesta en el intestino ya que el 70% del sistema inmunitario se halla ahí Entonces evitar todo aquello que lo inflama 2. Asegúrate de los micronutrientes Es importante garantizarse la obtención de selenio, yodo, vitamina D Como suplemento en forma líquida, magnesio, cobre, entre otros 3. Equilibra las hormonas Utiliza métodos anticonceptivos naturales También trata los síntomas de la menopausia de forma natural 4. Evita los tóxicos Hay sustancias químicas con efecto hormonal en los productos de limpieza y cosméticos Ojo con esto, el aire contaminado y los plásticos 5. Relájate El descanso, la meditación, las técnicas de relajación y las actividades placenteras como bailar o pintar Previenen la fatiga suprarrenal y el exceso de hormonas del estrés 6. Descarta infecciones Los virus del hepatitis C, Epstein-Barr, HTLV-1, entre otros Pueden afectar o ser el origen de un trastorno autoinmune Asegúrate que no sufres de estas infecciones 7. Plantas de aceite de coco La esencia de sándalo es eficaz para tratar los nódulos que acompañan la inflamación Aplica unas gotas de aceite sobre la piel del cuello 8. Elimine y reduce El gluten, la soya y sus derivados La leche y los lácteos Y las coles Recuerda, está en tus manos tener una mejor salud Así es, y para tratar este tema nos encontramos con la doctora Paola Gervis Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida Vamos a hablar sobre la tiroides ¿Cómo detectamos? ¿Algo nos indica? ¿Nuestro cuerpo cambia? ¿Qué es lo que sucede para nosotros asistir al médico? Y obviamente saber que tenemos tiroides Bienvenida Gracias, muchas gracias por la invitación Bueno, en realidad la entidad o el trastorno más frecuente Que nosotros vemos en la consulta a diario Es el problema del hipotiroidismo Y esto se debe a la deficiencia de la producción de hormonas Desde la tiroides ¿Cómo sospechar en esta entidad? Bueno, viendo que las hormonas tiroides son muy importantes para el metabolismo Y para la función de otros sistemas Y tanto órganos como sistemas hormonales Uno de los síntomas y signos que más refieren los pacientes Son la dificultad que tienen, por ejemplo, para bajar de peso ¿Sí? O bien la facilidad para ganarlo Eso en relación al peso También hay cambios a nivel externo en lo que es piel y cabello y uñas Como sequedad, fragilidad, caída de cabello O fragilidad de uñas, ¿no? A nivel cognitivo también pueden notarse cambios como de enlentecimiento Como dificultad, ¿sí? Para procesar las ideas En casos más extremos hasta para poderlas articular Trastornos del sueño Sobre todo más cansancio, más sueño Porque hay que recordar que las hormonas tiroideas también nos ayudan a producir energía y calor Las personas que tienen deficiencia también pueden tender a tener más intolerancia al frío Estar más violentas de lo usual De lo normal Como todo va más enlentecido También se compromete, por ejemplo, el sistema cardiovascular Por ejemplo, notar frecuencias cardíacas más enlentecidas o más disminuidas El sistema digestivo puede trabajar más lentamente Y de esa manera encontramos destruimiento Problemas en el hábito digestivo que no es habitual, ¿no? La hinchazón también es otro signo, ¿no? Entonces, en realidad es diverso el panorama de síntomas y signos que una persona tiene Sobre todo en el aspecto del hipotiroidismo que es lo más frecuente, ¿no? Perfecto, doctora Si yo ya voy y me detectan que tengo hipotiroidismo 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 Con un tratamiento, ¿puedo llevar una vida normal o siempre van a haber altibajos? Sí, es importante que ante la sospecha vayamos inmediatamente para descartar o diagnosticar a esta entidad y poderla tratar, ¿sí? En teoría, al tratar, nosotros reemplazaríamos esa falta de hormona Y mantendríamos nuevamente un equilibrio en nuestro organismo Lo que nos permitiría tener una vida o una calidad de vida bastante normal, ¿no? Y en cuestión de alimentación, ¿qué sería lo más adecuado? Practicar ejercicio, me imagino, pero también, ¿cuál es la alimentación más adecuada? Lo más conveniente es tratar de llevar un equilibrio en los alimentos Sobre todo con predominio de alimentos frescos y preparados Y no alimentos que sean enlatados, llenos de colorantes, ¿sí? Entonces, lo importante es el equilibrio Alimentos, por ejemplo, que provienen de la región de la sierra Más alimentos que provienen de la región de la costa Recordando que son de más contenido de yodo Y el yodo es uno de los ingredientes esenciales para la elaboración de estas hormonas Entonces, lo importante es el equilibrio Y sobre todo que provenga de alimentos frescos Listo, doctora, muy amable Muchísimas gracias, ya sabes, muy importante Todas las recomendaciones que nos dio la doctora Y además, si usted siente algún síntoma tal vez Similar a lo que nos comentó Importante, acudir al médico Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí Y es momento de un corte comercial Ya regresamos Para preparar ahora sí las costillas Adelante, Luis Vamos a poner la costilla ahora sí En la parrilla Esta costilla es precocida, ¿verdad? Claro que sí, eso justo iba a comentarte, Esteban La preparación lleva tres horas en realidad Ya Con nuestros condimentos lo hacemos en el horno Y de ahí ya está precocida para solo calentarla en el grill O sea, en el horno se queda un buen tiempo a fuego Bien lentito que la carne se haga actual Exacto, tres horas Tres horas exactamente Muy bien, adelante mi querido Luis Entonces, para el grill nos vamos ahora con la costilla Para que se vaya marcando Este corte es bien suave Un corte baby back Así es Muy suave para que el hueso salga Se quede en la manito En la manito Perfecto, esa es la manera Entonces, recuerden Ese es uno de los secretos que nos acaba de entregar Luis Es esto de cocinar lentamente Con todo el sabor que nos gusta Y además obtener esa suavidad Y ahora todo el brillo que se le va entregando en el grill, ¿verdad? Claro que sí Le vamos a marcar en el grill Calentamos Y luego lo bañamos con nuestra salsa bourbon Igual la salsa de la casa Correcto, entonces Simplemente ahora grillamos Y más adelante se le irá poniendo la salsa bourbon Mientras tanto, no sé si Luis puede ir adelantando con las papas o con los aritos Vamos a empezar con la ensalada de col Bien Que es un buen acompañante para la costilla, ¿no? Hay nada que hacer Una ensalada de col al estilo americano Correcto Una col es la huella, exactamente Col blanca Zanahoria Col blanca y zanahoria Atención Correcto Ahora vamos a poner El aderezo secreto de la casa Ahí está, ¿no? Bueno, en realidad es una mayonesa preparada en la casa Para acompañar la zanahoria y la col, ¿no? Correcto Y le damos un toque también un poco dulce Ajá La famosa col slow, ¿no? La colcita ahí dulce que es realmente deliciosa Vamos mezclando ahí Entonces La ensalada va tomando cuerpo Las costillas van tomando la temperatura óptima Dirección exacta, por favor, de ruta 66, Luis Claro que sí, amigos Les invitamos Estamos en la Michelin y Gonzalo Cabezas Justo en la esquina A una cuadra del Redondel de la Tahualpa Les esperamos Tenemos unos espectaculares platos Deliciosos Todo al tema americano De los 50 a 60 Muy bien Y el lugar es realmente hermoso Se lo recomiendo Vale la pena Estar el paseo Más adelante prepararemos ya los garitos Para que ustedes vean cómo queda Las costillas estarán a la temperatura óptima Por supuesto Con nuestros amigos de ruta 66 Con algo delicioso esta mañana Mi cari bella Así es, mi gordito Definitivamente comida deliciosa Nosotros ya hemos comido Hemos ido a su restaurante Y siempre la pasamos bastante bien Pero bueno Ahora llegó el momento de hablar Cursos vacacionales Ya llegan las vacaciones Por Dios santo Y no sabemos Qué es en lo que podemos meter a nuestros hijos Pero por eso Está nuestra experta también Para contarnos Cuál es la seguridad Que causa esto en los jóvenes Y en los niños Mi querida Gladyseli Bienvenida Representante de CNM Bueno, gerente propietaria ¿Verdad? Muchísimas gracias Karina Por la invitación Siempre llegar a esta casa Pues para nosotros es un gusto Hemos traído una variedad de chicos De diferentes edades Para pues guiar a los padres de familia Qué es lo que pueden En qué es lo que pueden incursionar En estas vacaciones Y así aprovecharlas Perfecto ¿Cuál es la seguridad que adquiere un niño O una niña En el momento que sigue los cursos Y obviamente sale a pasarelas? Bueno, es increíble los cursos de modelaje Cómo aportan en el desarrollo de los niños Y mientras más pequeñitos Entren muchísimo mejor Porque de todas las enseñanzas Se les hace un hábito Su autoestima Su seguridad Su proyección Que es Mira, por ejemplo Oliver y Benjamín Tienen apenas seis años Y tienen tremenda personalidad Son líderes en sus colegios De hecho Tenemos acá también Las niñas Que tienen ocho años Ocho y nueve años Mira cómo se desenvuelven Tienen una actitud impresionante Claro que sí ¿Cuánto tiempo necesitan Para llegar a esto? Para llegar a esta solvencia Para poder estar mucho más tranquilas Y relajadas en pasarelas Bueno CN Modelos Hizo Todos los años Hace un curso vacacional Es un curso Entiéndase No es un campamento vacacional Si bien es cierto Que los chicos Se divierten Aprendiendo Pero ellos salen Con el título Refrendado por la CETEC El título avalado Por la agencia Y tienen Mi querida Natalia ¿Tiene que cumplir Alguna condición Los chicos Y chicas Niños o niñas Que quieren Que quieren estar Dentro de este medio Que es el modelaje? El modelaje Es para todas las personas Yo siempre Digo Y pienso Que el curso de modelaje Tendría que ser Una materia obligatoria En las escuelas Y en los colegios Porque no sacamos mucho Que tengamos excelentes calificaciones O un título Cuando no tenemos Esa actitud Esa seguridad Esa autoestima A la hora de una entrevista De trabajo Por ejemplo O cuando las chicas Incursionan Porque el mundo Del modelaje Es amplísimo Incursionan En la televisión Por ejemplo O en concursos Para reinas Nosotros manejamos 17 franquicias Internacionales Y que es lo que aprenden En el curso de modelaje Es completísimo Tenemos etiqueta social Maquillaje Peinado Fotografía Actuación Desarrollo De la personalidad Entre otras Actividades Que desarrollamos Y con su título Luego quedan agenciados Porque somos academia En la academia Formamos Y en la agencia Los chicos Ya trabajan Además Ganan su dinero Y aprenden a ser Hasta administradores Llevando un aporte Económico Importantísimo A las casas Muy bien Muchísimas gracias Y el día de hoy Nos traes Cuatro Cuatro becas Y para sortear Cuatro becas Entre los televidentes Muy bien A todas las mujeres Hombres Niños Niñas A todos Los que quieran Porque como Nathalie nos dijo Es abierto para todos Nos vas a regalar Cuatro Cuatro becas completas Perfecto Presentarlas por favor Hasta el día Diez de julio Porque arrancamos Ya los cursos Vacacionales Karina A ver Oficialmente Aquí las tengo Muchísimas gracias Mi querida Nathalie Ya saben Si usted quiere ganarse Una de estas becas Tiene que escribirnos A nuestras redes sociales Para que pueda participar Y así sus chiquitines Puedan No chiquitines Y grandes también Puedan disfrutar De esto Que es maravilloso Que nos brinda Muchísima actitud Que nos brinda Muchísima seguridad Y eso es básico Para la vida diaria Muchísimas gracias Mi querida Nathalie Muchísimas gracias A los modelos Y a los chiquitos Y grandes Que están guapísimos Y ahora nos vamos A ver algo Que nos encanta Que también es cuestión De actitud Mundo rosa Becky G No solo superó El medio millón De likes En una serie De fotografías Donde posa Con un bikini De dos piezas Y el cabello húmedo Frente al reflejo De un vidrio En una puerta Sino que dio pie A sus seguidores Para especular Sobre una posible Colaboración Las tres imágenes Que aparecen En su cuenta De Instagram Fueron publicadas Con el texto Mala mujer Que si bien Podría indicar El título De su nuevo sencillo Se trata En realidad De un tema Del rapero español C. Tangana De hecho Tangana respondió A la publicación De la cantante Diciéndole Candy Becky G Lo que de inmediato Levantó sospechas De que podría ser El lanzamiento De un remix Con la participación De la estrella Norteamericana Las fotografías Las fotografías Fueron tomadas Durante su estancia En Madrid España País al que viajó Para celebrar El éxito De sus temas Mayores Y sin pijama Presentándose En un popular Programa De televisión Por otro lado Cinco años Y medio Del accidente Aéreo En el que Perdió la vida Jenny Rivera Han pasado Y su primogénita Chiquis Hizo este martes Unas escalofriantes Declaraciones En un programa De televisión Sobre lo que Pudo haber Ocasionado La muerte De su madre Que vuelven A sembrar Dudas Sobre el verdadero Motivo Detrás de su Fallecimiento Había gente Que se le estaba Acercando A mi mamá Que no era buena Yo creo Que por miedo De que se iba A molestar Conmigo No le dije Ciertas cosas Contó Chiquis Quien recientemente Sorprendió Al posar Como Dios La trajo Al mundo La cantante No dudó En mencionar Las relaciones Dañinas Que tenía Su madre Durante los Últimos Meses De su vida Con el trágico Final Que vivió La diva De la banda Yo creo Que sí Tuvo que ver Con la muerte De mi madre Yo creo Que mi mamá En esos momentos Estaba en un lugar No tan bueno Se sinceró Asimismo La primogénita De Jenny Dejó entrever Que sabe Muchas cosas Relacionadas Con el trágico Fallecimiento De su madre Que aún no se ha Atrevido a contar Ni siquiera A sus familiares Muy bien Y estamos de regreso Aquí en Saboreando La Mañana Señoras y señores Y nos encontramos Con Marina Langotiana De Marketing Worldwide Que el día de hoy Nos trae muchas 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 cosas Muchas promociones Muchas cosas Mucha ropa Que es lo que nos gusta ¿No es cierto? Y es que definitivamente Cari Siempre nosotros Nos quejamos De que no tenemos ropa De que nada Nos queda Así No se preocupe Que no es a usted Sino a todos Nos pasa ¿No es cierto? Y resulta que tienes Por ejemplo Un jean O sea Tienes unos tres O cuatro jeans Pero solo uno Es tu favorito Porque es el que mejor Te arma El que mejor te queda Y está lavado Y te lo pones Exacto Y te lo pones Exactamente Entonces para eso Justamente yo le traigo Esta prenda de vestir inteligente Que son los jeggings Cari Es la nueva tecnología La prenda inteligente Que tiene la apariencia De un jean Que tiene la comodidad Y la flexibilidad De un legging Y que tiene justamente Los beneficios De una faja No tiene cierres No tiene broches Te arma súper bien Va hasta la parte de arriba Te va a ayudar a ocultar Esos rollitos De más Y lo más quiebre del mundo Es que tú te vas a sentir Súper cómoda Porque de hecho Hay jeans que a veces No nos quedan bien Cari La gran mayoría La gran mayoría Correcto No se hacen gorditos Por un lado Por el otro Mira Y algo muy importante Es que a mí me gusta Enseñar lo que yo vendo Por eso el día de hoy Yo vine a propósito Miren con este jegging Y así es como se ve Justamente vas a la parte de arriba Te ayuda a ocultar La parte de estos gorditos De por acá No tiene cierre No tiene broches Tú te puedes poner Con cualquier tipo de blusa Buenita Buenita Buen Por favor Con cualquier tipo de zapato También Porque hoy estoy puesta Estos zapatos altos Pero también puedes ponerte Con flat Con lo que tú quieras Por eso El día de hoy Yo vengo con una súper promoción Cari Cuéntanos Aplausos A las 30 primeras personas Que nos llamen A los números Que aparecen en pantalla Van a llevarse O van a pagar El jegging Que yo estoy puesta Que es el de color azul ¿Ok? Adicional Yo le voy a regalar Este negro Porque un negro Nunca está de más Cari Por favor Cojan el negro Y no se olvide Que también Le voy a regalar El plomo El plomo Por favor Cari ¿Me ayudas? El plomo ¿Por qué? Porque nos gusta Todo gratis Porque nos gusta Tener mucha ropa Hoy Es decir El tres por uno Pero hoy no va a ser El tres por uno Hoy le voy a dar El cinco por uno Adicional a esto Usted se va a llevar La prenda Que va justamente Gracias a la marca Hot Shaper Es de esta cinturilla Hot belt Que le va a ayudar A esconder estos rellitos De las cinturas Para la cadera Y abdomen No se olvide Cuerazo Cuerazo Y aparte Por si fuera poco Le voy a regalar También el gel Reductor de medidas Es decir Usted se va a poner El gel Luego se va a poner Su hot belt Y se va a poner Su jegging Y va a quedar Regia Así que Comuníquese a los números Si se aparecen en pantalla Porque hoy prácticamente Es del cinco por uno Usted solo paga Por el que yo estoy puesta Se lleva gratis Del negro Se lleva gratis Del plomo Se lleva gratis La cinturilla Y se lleva gratis El gel Reductor de medidas Para las 30 primeras Personas que nos llamen Y que quieran lucir Súper cómodas Con cualquier tipo de blusa Miren con cualquier tipo De calzado Para cualquier tipo De evento Para cualquier tipo De ocasión Y para que no se quejen Que a veces No tengo nada que ponerme Pues aprovecho esta promoción Solo paga por uno Y se lleva cinco prendas Muy bien mi querida Marina Muchísimas gracias Ya sabe esta súper promoción Usted la tiene que aprovechar Ahora nos vamos Hacia la cocina A ver algo rico Claro que sí Con el sabor de Ruta 66 Preparando ya los aritos Dando los últimos toques De esta deliciosa receta El batido especial La harina también Pasamos por harina Y son extremadamente Crujientes y sabrosos ¿Verdad? Claro que sí Esteban Ya esta es la parte final Bueno como ustedes ven Ya está armado el plato Está bañada la costilla En nuestra salsa bourbon Los aritos de cebolla Como los estamos preparando En este momento Bien Las papitas fritas Y la ensalada Que ya preparamos Hace un momento ¿No? También ya está Maravilloso De verdad Yo les recomiendo Que vayan Porque les van a tratar Súper chévere Van a pasar súper lindo En Ruta 66 Ahí en la Michelena Claro que sí amigos Les esperamos Por favor Les extendemos la invitación Les esperamos en la Michelena Y Gonzalo Cabezas Tenemos unos platos deliciosos Los esperamos Muy bien Muy bien Entonces vamos ayudando Ya los puntos Finales ya Los toques finales Y un aplauso Quiero pedir para nuestros amigos De Ruta 66 Panchito por favor Muestre ese plato Esa belleza Esa maravilla Señoras y señores Espectacular Mi cari bella Muy bien Y ahora vamos a agradecer A nuestros auspiciantes Pingüino Lo divertido Es estar en familia Ya lo sabe Muchísimas gracias También A la nueva antitranspirante DOP Cuida la piel De tus axilas Mejor que nunca Y ahora sí Venga por acá Porque vamos a hablar De movilidad Pero deja que nos gusta A todos Ecológica Andrés Quiero darte la bienvenida ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero tenerte aquí Cuéntanos un poquito Sobre esto Ahora podemos circular Por la ciudad Sin contaminar Correcto Tenemos aquí una bicicleta A simples rasgos Parecería una bicicleta convencional La ventaja que tenemos aquí Es que cuenta con un motor Ok Motor en la rueda trasera Y una batería Ok Eso lo que nos va a permitir Es que podamos circular Sin necesidad de pedalear O sea En nuestra ciudad Que por lo general Está en cuesta Está en cuesta Tiene subidas Tiene bajadas Y resulta bastante complicado La podemos hacer También manual Y cuando necesitemos El motor Exactamente Tienes tres modalidades De manejo Si es que quieres Hacer ejercicio Apagamos Funciona como una bici Común y corriente El momento que tú La enciendes Tienes dos opciones Si estás Un poquito vago Cómodo Utilizamos El modo eléctrico ¿Sí? Utilizamos únicamente Un acelerador A ver Modo vago por favor La idea de esto Es la movilidad sostenible Es algo totalmente diferente No contaminar Tratar de sacar un poco Tanto carro de la ciudad Y principalmente Esto nos va a servir Dentro de la ciudad Si es que uno Me parece ilógico Que si uno trabaja A unos seis kilómetros De la redonda de su casa Ir en carro Esta es la solución De hecho es lo que vemos Ya en Europa Sin irnos muy lejos En ciudades como Bogotá En México De donde proviene la marca El tema de la bicicleta Se ha constituido En una solución De movilidad Sobre todo Para distancias cortas Podemos ver ya ahí El tema de interconectividad Cómo las bicicletas Funcionan con el transporte público Con tu vehículo privado En esta belleza de acá Sobre todo Porque es plegable Les voy a mostrar En dos pasos Que da el tamaño De una maleta de viaje La podemos subir Al transporte público Subir en la cajuela De un auto Y aportamos obviamente Con nuestro granito de arena A la contaminación O sea reducir un poco La contaminación Que está terminando Tienes de pronto Un dato de cuánto Reduciríamos la contaminación Por cada vehículo Que sale desde la ciudad Los datos son bastante alarmantes En Quito Más del 50% De la contaminación Proviene por el transporte Sobre todo El transporte público Al utilizar una bicicleta La huella de carbono Se reduce casi que a cero Aquí al utilizar Baterías Básicamente ¿En cuánto tiempo Se cargan? En cuatro horas Cuatro horas Si nos vamos ya Un poco a datos técnicos Cada carga de batería Nos va a costar Cerca de 10 centavos Sobre todo en Ecuador Que la energía eléctrica Proviene de fuentes renovables La contaminación Es menor Entonces realmente Estamos ahí Poniendo nuestro granito de arena Eso definitivamente Es lo importante Poner nuestro granito de arena Y si usted tiene la posibilidad Como dice mi querido gordito Si su trabajo No está tan lejos En el caso nuestro Es un poco complicado Pero obviamente Si usted no tiene su trabajo lejos Esta es una muy buena opción Muchísimas gracias Andrés Por estar aquí Y ahora vamos Hacia la cocina gordito El momento de presentar Los platos Ha llegado Verá que yo ya me estuve comiendo Ya me estuve comiendo Vendá también Andrés Venga Todo el mundo está invitado Por acá A darle ya los últimos toques Todos están invitados Todos sean bienvenidos Con nuestros amigos De Ruta 66 Que nos han traído Todas sus especialidades Luis y Luis nuevamente Muchísimas gracias Ahí están los postres También las hamburguesas Muchas gracias a ustedes También por la invitación Y bueno Ahí les invitamos a todos Que vengan a nuestro local Disfruten de esta rica costilla De las alitas De los postres Que tenemos Del michei Y de las hamburguesas Se animan a picar algo Se animan Adelante 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 Con confianza Una alita Una alita Lo que quiera Antes de que bajen Todas las pirañas De este canal Si Y se vayan a devorar Todo aprovecha Para que sepan Tu alita Y su papita Nada más te digo yo Muy bien Muchísimas gracias Chicos por estar aquí Andrés Muchísimas gracias Nos reencontramos El día de mañana A partir de las nueve y media Muchísimas gracias Por su sintonía Un beso grande Y a continuar disfrutando Del día En compañía de Esteves Mi querido gordito Ruta 66 Un aplauso ¡Bravo! ¡Bravo!